El empleo verde es una oportunidad ya que en la actualidad dentro del medioambiente está aún todo por hacer. Hay una cantidad de problemas ambientales que en la realidad ya son palpables y que el empleo verde tiene que venir a solucionar. Actualmente creo que el más relevante puede estar vinculado a la consultoría y al cambio climático. Creo que las empresas están requiriendo cada vez más empleos cualificados relacionados con el medioambiente que las impulsen y que les ayuden a impulsarse en una economía más verde y con unos requerimientos de responsabilidad social y medioambiental mucho más amplios que anteriormente ya que sus propios clientes les exigen este tipo de responsabilidades en los productos. No vale quedarse en casa. Hay que buscar contactos, hay que generar esos contactos, hay que acudir a eventos de este tipo. En eventos de este tipo y en eventos de networking es donde se generan esos contactos. Y actualmente está más que demostrado que conseguir esos contactos, generar oportunidades conociendo a otras personas es el principal medio para que tengas éxito en la búsqueda de empleo.